Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy, por ser, día de tu santo, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy, por ser, día de tu santo, hoy por ser, día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Dice un beso, hermoso Gracias por ver el video.